Bueno, vamos a presentar a Daniel Díaz, este británico colombiano que se las trae y que nos ha regalado a todos los hinchas del Junior un documental recordando ese día tan importante que es recordar momentos históricos y que queden allí para que las nuevas generaciones puedan disfrutar de ese momento que los de mi generación pudimos disfrutar en todo su esplendor. ¿Cómo estás, Daniel? Te habla Karina González, directora de Programa Satélite. ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, gracias. Hola, Karina. Hola, Mateo y el resto del equipo. Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Contento de estar acá y poder compartir un poco con ustedes. Oye, a mí me da mucho orgullo cuando los padres hacen un buen trabajo y le enseñan a los hijos el español, ¿no? Porque no es fácil. Y hablas un español bastante bueno. ¿En tu casa se hablaba español siempre? Sí, hasta cierto punto sí. Sí, yo hablaba español hasta que empecé la escuela a los, yo no sé, dos, tres, cuatro años en Inglaterra. Ahí fue que aprendí el inglés y nada, igual uno también tiene como que ser proactivo y practicar y como, no sé, afinando, ¿no? Sí. La lengua para mantener ese nivel. Pero no sé, muy agradecido de eso, o sea, de tener ambos idiomas. Tengo entendido que tu papá y tus tíos te inspiraron. Porque tú, cuando tenías seis años, pudiste ver por VHS, esos cassettes de esa época, el partido del 93. Y me imagino que desde niño te quedó eso allí como pendiente. Sí. ¿Cuál fue la reacción de tu padre y de tus tíos cuando vieron que tú básicamente tomaste la iniciativa, haciendo tú inglés y colombiano a la vez, de hablar algo sobre este equipo que, bueno, que todo el mundo lleva en el corazón, no importa donde estés? Yo creo que se sorprendieron un poco. Para mí este proyecto fue algo obviamente muy personal. Es una película que obviamente se concentra en ese momento, esos 90 minutos que se vivieron, que muchos recordamos. Pero en el fondo es una película de todo lo que rodea, digamos, ese partido, el contexto, ¿no? Sí. Y yo diría que más que todo es una película sobre familia, sobre el amor, sobre esas conexiones que tenemos personales, sobre la memoria y sobre la identidad. O sea, simplemente el fútbol y el junior han sido como la herramienta para poder comunicar eso, ¿no? Y yo creo que para ellos fue muy interesante, sobre todo para mis tíos, porque siento que uno, uno nacido, criado, fuera del país, mantiene una conexión muy fuerte y es una parte fundamental de mi identidad. Y siento que a veces los familiares o la gente en Colombia, como que eso les sorprende un poco, como que ellos no, quizás no tienen un punto de referencia para ese tipo de conexión que se vive en la diáspora. Sí. Entonces, para mí también fue una manera de contar esa historia y de presentar ese punto de vista, esa perspectiva. Yo a veces digo que esta película también es casi como una carta para mi familia y para los que están allá, para que puedan entender un poco más cómo es la experiencia de uno en la diáspora. Sí, eso que tú dices es muy cierto. Y con seguridad el acceso a esta película o este documental va a revivir emociones para la gente que no lo vivió y para la gente que lo vivimos. De todas las cosas que lograste investigar, ¿qué fue lo que más te impactó? Porque algo tuvo que haberte sorprendido. Para mí, o sea, tampoco quiero contar mucho. Sin spoiler, sin spoiler. Sin spoiler. Pero, o sea, los recuerdos de cada persona. Esta película creo que va a sorprender, espero que sorprenda al público un poco. No es una película, digamos, convencional, como suelen ser las de fútbol, las películas de deportes. Es una película, o sea, tiene algo experimental. Jugamos un poco con lo que es tomas del territorio, del paisaje de la región Caribe. Y usa mucho material de archivo y se cuenta a través de llamadas por teléfono entre mi padre, dos de mis tíos y yo. Y son esas cuatro perspectivas muy únicas. Y eso fue para mí lo que más me sorprendió porque uno obviamente tiene su cuento en su mente y después oír ese mismo evento desde la perspectiva de otra persona a veces es impactante porque lo recuerdan de otra manera completamente distinta. Es como armar un rompecabezas en tu mente. Exactamente, de eso se trata la película. O sea, tal como lo dijiste, es un rompecabezas compuesto de fragmentos míos, fragmentos de mi padre, fragmentos de mis tíos. A veces las memorias como que no cuadran, aunque sean del mismo evento. Pero, o sea, uno sabe cómo es eso, ¿no? Como que uno no le puede decirle a la otra persona que su recuerdo es, o sea, que no es válido, que no sea correcto, ¿no? Para uno su recuerdo es un hecho. Es su recuerdo, así es. Oye, ¿y tú te sientes más británico o más colombiano? Lo digo como mamá de, tengo dos hijos que son americanos colombianos y ellos se sienten más colombianos y me inquieta saber si tú te sientes más colombiano o británico. Creo que eso depende del contexto mucho. Si estoy con un grupo de ingleses me siento más colombiano, pero si estoy con un grupo de colombianos, ahí sí me siento más inglés. Oye, qué buena respuesta. Te entiendo completamente. Yo sé que Mateo te entiende, pero súper bien, súper bien. Bueno, tuve la oportunidad de hablar un poquito con Daniel antes de esta entrevista y en ese sentido tuvimos, o sea, experiencia diferente porque él creció en Inglaterra, yo crecí en los Estados Unidos, pero... Y naciste. Y nací en los Estados Unidos, pero encontramos definitivamente esos puntos en común, ¿no? Porque el fútbol también para mí, creciendo por fuera, estando lejos de Barranquilla, era el enlace con la cultura, especialmente el junior y la selección colombiana. Entonces, bueno, yo le quería preguntar a Daniel porque hay una frase, creo que viene de un periodista que también hace documentales australianos. Él dice que el fútbol es el sueño de cualquier antropólogo. Por todo lo que envuelve, cosas culturales, cosas políticas sociales, deportivas, entretenimiento, negocios. Y por eso es el sueño de cada antropólogo. En el, digamos, la investigación que hiciste, Daniel, para este documental, ¿qué aprendiste del fútbol en general? ¿Hay una lección, hay un aspecto del fútbol que no conocías que descubriste haciendo este documental sobre el junior? O sea, yo creo que eso, eso que dijiste tú, esa cita, ese quote, siento que lo captura todo en realidad porque, sí, como dices, como que el fútbol contiene todo un mundo, ¿no? Entonces, para mí, como herramienta para contar esta historia, fue como lo más, lo más obvio. O sea, fue como mi instinto cuando llegó la hora de pensar en un nuevo proyecto y pensar como en qué recuerdos tengo yo. O sea, este siempre, siempre ha sido como el recuerdo más, como... Vivido. Sí, como más, más marcado que tengo, que tengo yo de toda la vida. Y, y para mí, esa como universalidad, a pesar de ser un momento muy específico, un partido dentro de un contexto sociocultural, que obviamente es Colombia en el 93, un año muy, muy violento. Sí. Como lo hablaban ahorita ustedes, Pablo Escobar muere 17 días antes de este partido. Sí, sí. Y en esa época, obviamente, aparte de la junior manía, también la selección estaba ya como en lo máximo. Ya acabábamos de clasificar el mundial del 94 como favoritos. El 5 a 0, que fue en septiembre de ese año, dos meses antes de este partido, de la final. Sí. Entonces, yo sentía que este era un proyecto específicamente para mí. O sea, yo lo hice así, en plan como, ¿cuál es el proyecto como más, no sé, como... Personal, como... Personal, así casi como de una perspectiva casi como egoísta, como que yo voy a hacer una película y el público para esta película voy a ser yo y nadie más. Pero al hacer eso, uno se da cuenta que la gente relaciona, se relaciona mucho con la historia. Y a pesar de ser muy específica, la gente hace esas conexiones. O sea, para ellos, ellos conectan con la película a través de sus propios recuerdos, sus experiencias. Sean inglesas, colombianas, estadounidenses, lo que sea. Y siento que eso es lo que me sorprendió más a mí, que a pesar de ser una película sobre un proyecto muy específico de un partido de fútbol, hay gente de todas partes del mundo que han podido conectar con ella. Sí. Bueno, y quiero recordarle a los oyentes que Junior, tu papá, va a ser proyectado en Cartagena el 17 de abril en el parquedero Centro de Convenciones a las 7 p.m. si están en Cartagena por esa época. También el sábado 20 de abril en Plaza Boca Grande a las 3 y 20 p.m. Para la gente que pueda ir a Cartagena y ver este documental sobre Junior, obviamente lo recomendamos. Yo quisiera estar ahí, lastimosamente voy a estar fuera. Pero la pregunta para Daniel es, los que no estén en Cartagena, ¿cuándo podrán verlo? Es decir, si tú vas a hacer, si lo vas a poner después en alguna de estas plataformas digitales. Primero tiene que ser presentada en los festivales, no de cine. Sí, no se puede después. Y ellos, si, corrígeme si estoy mal, Daniel, ellos retienen obviamente como cierto derecho antes que tú puedas ponerlo en una plataforma o publicarlo abiertamente. Entonces, no sé si lo puedo decir, Daniel, pero también hay una posibilidad posiblemente de cine en la calle, ¿no? O sea, la postulamos, mandamos la postulación. La han mandado. Ahora está, eso está en sus manos. Está en veremos. Uy, tenemos que hablar con la gente de cine en la calle para que nos los pongan aquí en la ciudad de Barranquilla. Por favor, por favor, cine en la calle, que lo queremos ver aquí en Barranquilla. Hombre, sí. Hace un mes, mes y medio, estuvimos con la gente de cine en la calle precisamente promoviendo. Pero lo tan interesante, hablando de lo universal que es el fútbol y estas experiencias que envuelven al fútbol, Daniel. Bueno, es interesante porque yo creo que las obras de arte que son consideradas universales muchas veces comienzan así, como algo muy egoísta, muy personal, y después espontáneamente, orgánicamente, se vuelven universal. Pero tengo entendido que tuviste un gran equipo de trabajo hasta internacional, porque tengo entendido que hicieron coproducción con una productora en Oakland, tuvieron apoyo también de gente en Bailupar, una ciudad supremamente juniorista. Sí. A pesar de ahora tener su equipo allá, sigue siendo recientemente un equipo supremamente juniorista. Creo que me mencionaste, Daniel, que tuviste apoyo de personas en Portugal. O sea, esto es un grupo internacional que te apoyó en la realización de este documental. Háblanos un poquito de esa experiencia y cómo fue eso. Claro, no, eso fue algo lindo desde el proyecto que se sumaron muchas personas a esta propuesta en una etapa, digamos, muy como temprana, cuando aún no existía material. Y eso fue como una validación muy, muy importante también. Y sí, eso, o sea, en Colombia tenemos un equipo de trabajo que estará presente en el festival, que va a ser la primera vez que los voy a conocer en persona, pero que llevamos ya casi un año trabajando juntos, así, a distancia. Una coproductora, que es un colectivo de cine en Bailupar, que se llama Mini GTIA. Y de ahí pudimos conectarnos con la coproductora Mili Pardo Piñeres y también con un cinematógrafo que es otro Daniel. Hay varios Danieles en este proyecto. Los Danieles. Sí, Daniel Eduardo Zuleta Suárez, que hizo un trabajo increíble. Y también tenemos al productor de archivos que está ahí en Barranquilla, Alejandro Rosales Mantilla, que también estará ahí. Que sí, ha hecho un trabajo también impresionante. Y acá trabajando de una manera muy cercana con dos colegas, dos amigos. Uno, Camilo Garzón, que tiene su productora en Cuentero Productions, acá en Oakland, California, acá cerquita. Yo estoy en San Francisco, él está acá cerca, que es coproductor, coescritor, también hizo mucho de la ingeniería de sonido. Y también creo que el único que no es latino dentro del equipo principal, Daniel Freeman, que está acá en San Francisco. Coproductor, montajista, compositor, hizo toda la música original. Guau, qué chévere. Entonces, ese es como el equipo principal. Y sí, tenemos a un portugués que hizo el color. Tenemos también a otro barranquillero que hizo la primera cosa, la primera pieza, digamos, para el proyecto. José Rebimbas, que es el cantante del grupo Cielito Drive, de allá de Barranquilla. Él, como sonidista, fue al partido contra el Millonarios el año pasado, creo que en mayo, abril del año pasado, ahí en el Metropolitano, para grabar audio y sonido y todo el ambiente del partido. Y eso es, en realidad, como la base de la banda sonora de la película. Oye, yo recuerdo ese partido mucho, porque hubo un gran ambiente en el estadio ese día. Y yo creo que, Karina, ese fue el viaje donde nuestro amigo Luke, que es canadiense, un canadiense que nunca le había interesado el fútbol antes de... Y ahora es fanático. Fue a ese partido en el Metropolitano y quedó como juniorista por siempre, a pesar de ser canadiense con ningún tipo de historial canadiense. Bueno, para darle también el paso a Rocha y Guti, que sé que tendrán sus preguntas para ellos. Con el saludo cordial, Daniel. Lo que pasa es que ese título del 93 a mucha gente, más que toda mi generación, nos marcó porque fue el primer título. O sea, que fue el primer título que vimos de junior, o sea, de ser campeón. Porque anteriormente, como tú bien lo decías, en ese momento, en ese tiempo, siempre eran dos. Los que no eran nacional, era América campeón. Si no eran América, era nacional. Los campeones. Aparte del terror que se vivía, ¿no? Y asociado con el narcotráfico. Asociado con el cartel. Además, el equipo que se armó en ese entonces, era un equipo prácticamente que identificaba mucho al barranquillero, al costeño, por la base que tenía. Inclusive, yo recuerdo tanto que el pibe Valderrama manifestó en ese entonces que era su mejor año, en el 93, porque le entregaron el premio al deportista del año que daba el periódico El Espectador, por haber conseguido los logros con la Selección Colombia, haber clasificado y además por haber obtenido el título con el junior de barranquilla. En este documental, no sé si es posible o de pronto, o pudiste tomar de pronto los archivos de videos de los noticieros en ese momento de cómo se vivió la gente. Porque yo te comento, yo aquí en su momento era la calle 84, el festejo de la rumba, cuando la Selección Colombia ganaba, se iban todos a la calle 84 a festejar. Lo mismo pasó con el título del junior. Es más, ahí pasó los jugadores del junior en su momento. Sí, eso fue increíble. Eso fue increíble. Si de pronto pudiste o lograste esos videos. Esos videos en su momento. Sí, hay material de eso. Eso nosotros logramos con distintos aliados allá en Barranquilla. Hay colaboradores, organizaciones de allá importantes, como Telecaribe, como el Heraldo, como la Fundación Ernesto Macausland, Pronodeportes. Logramos acceder a mucho material de archivo. De nuevo menciono a Alejandro Rosales Mantilla, el productor de archivos, que hizo un trabajo increíble para conseguirnos ese acceso, porque al comienzo de este proceso uno nunca sabe lo que va a encontrar y el hecho de que exista algo no significa que a uno se le van a dar, ¿no? Entonces, ese proceso fue súper divertido en realidad. O sea, poder como revisar todo. Yo desde acá, desde San Francisco, hicimos un par de veces así llamadas, como yo acá a las 5 de la mañana despierto videollamada por WhatsApp mientras Alejandro estaba en las oficinas de Telecaribe metiendo VHS, revisando, diciéndole pausa, rewind, forward, ok, probemos otro cassette, ahí revisando, digamos, todo el material que tienen allá. Y eso fue una parte clave del proceso que fue también un poco inesperada porque nosotros, cuando yo comencé este proyecto, como que el objetivo era contar una historia, esta historia, pero sin mostrar el partido y sin mostrar material de fútbol porque no pensábamos que iba a ser posible, porque ese proceso a veces puede ser muy costoso, ¿no? De licenciar ese tipo de material. Pero nada, ahí tuvimos suerte, tuvimos buenos aliados y buenas relaciones y también como cuando verán la película se darán cuenta que hay una mezcla de texturas y de material, material de archivo de los canales, como mencionas, de los noticieros, pero también este material del territorio que obviamente contiene e influye lo que es la identidad. No, con seguridad. De la región. Con seguridad que vas a lograr entusiasmar a mucha gente que tuvo la oportunidad de estar allí y revivir, ¿no? Ese momento. Benjamín Gutiérrez, para finalizar. Ok, buenas tardes. Para preguntarte sobre... Junior ha tenido una historia muy rica en el tema de títulos y todos tienen como un ingrediente diferente. Si pudiéramos hacer un podio o pensar algo para un documental, ¿cuál título te basarías? Fuera del 93. Fuera del 93, claro. O un partido, que dice, este partido por la parte sociológica, por toda la emocionalidad, sería un excelente documental. O sea, eso yo lo pensaría desde... Pensando en la emoción que me provoca a mí, ¿no? Sí, claro. Entonces yo diría que la final de... Fue el 2004 que ganamos en el Atanasio Girardot con el penalti de Villarsuaga. Total. Ese merece un documental. Ese fue un título muy... Muy sufrido. Muy emocionante, muy sufrido. Y también el del 95, que fue el último del pibe, antes de irse a la MLS. Y también, o sea, el del año pasado, que también fue como inesperado. No sé. ¿Cómo te ves los partidos del Junior allá en San Francisco? Tienes la inscripción del canal que no nos gusta, pero que nos toca. Sí, sin hacerle publicidad gratis a nadie, si tengo una inscripción acá, que en Inglaterra sí era más difícil. Allá no existía. Y también por los horarios y eso, allá sí me tenía que quedar en despierto hasta muy tarde. Sí, aquí ahora son por lo menos dos horas de diferencia. Sí, sí, está más fácil. Sí, está más fácil. Bueno, quiero también sugerirle a todos los oyentes que siguen la cuenta del documental arroba Junior Tu Papá Film, porque también este documental Daniel va a estar en Nueva York para el Festival de Cine Colombiano, que se llevará a cabo el 16 al 21 de mayo. Las fechas y horarios todavía no están disponibles para la producción. Sobre todo que tenemos gente que nos escucha en Nueva York, que nos escuchan internacionales. Entonces, a lo mejor eso les puede interesar. Entonces, muy atentos a las redes sociales de Junior Tu Papá para cualquier anuncio sobre esos horarios, para poder verlo allá en la ciudad de Nueva York. Bueno, yo solo quiero saber rápidamente, antes de concluir, Karina, de qué equipo inglés es Daniel. Me quitaste la pregunta. Sabemos que Junior es tu equipo acá en Colombia, pero yo también tengo mi equipo allá en Inglaterra. Vamos a ver. No te quería preguntar antes de la entrevista, pero ahora que estamos terminando, quiero saber cuál equipo inglés puedes. Yo del Tottenham toda la vida. Ah, el Tottenham, bueno. Por lo menos no es Manchester United. Eso es una respuesta aceptable. O Chelsea. Mientras que no sea Manchester United, estás bien. Chelsea, Chelsea jamás. Bueno, por lo menos. Oye, Daniel, muchas gracias de verdad por tu tiempo. Fue un placer conocerte y conocer sobre esta película que tú has dirigido y también producido. Te deseamos lo mejor, muchos éxitos. Y ojalá, de nuevo, podamos tenerla aquí en Cine a la Calle para que los barranquilleros puedan disfrutar. Porque nosotros somos los principales protagonistas de este cine. A lo mejor hasta nos vemos allí en algún momento. Uno no sabe. Porque todos estuvimos... Bueno, yo no estuve, ahora que lo recuerdo. Yo estuve. Yo estaba de luna de miel. Porque yo me casé un 17 de diciembre y a los dos días gana... Tres días. No, dos días. Dos días. Dos días gana, es el 19. El junior. Y entonces lo curioso es que cuando el periódico local pone las fotos del junior, también aparecen nuestras fotos del matrimonio. Entonces era muy difícil conseguir el periódico de esa época. Obviamente no teníamos redes sociales ni nada de ese tipo de cosas. Entonces era todo por el periódico local. Y yo tenía seis años. Pero fue muy especial. Y yo tenía seis años en ese tipo. Y tú tenías seis años, entonces imagínate. Te imagino que usted ha hablado. Y fue el año que más celebré, en 93, Colombia y... Pero el de Colombia sí lo disfruté. Ese septiembre. Eso fue una verdadera locura. Esa eliminatoria fue espectacular. Fue espectacular. Y me acuerdo que después del partido de Colombia ante Argentina hubo un día cívico aquí en Barranquilla. Sí, y los estribillos que sacaron a los argentinos. Por Dios, no se lo imaginan. Bueno, Daniel, te dejamos ir. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Éxitos, ¿ah? Gracias. Bueno, cuídate. Quedamos pendientes y quedas invitado aquí siempre a Programa Satélite. Cualquier cosa referente con nuestra región, pues háznosla saber, por favor. Muchas gracias. Gracias.